Música Estamos acá con los compañeros mirando el pato de sorrente y tratando de identificar el individuo con estas malas Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Susana, trabajo en el Departamento de Conservación y Educación Ambiental y esta vez en el Ecos del Parque TV también tenemos un espacio y muy importante porque es para contarles que hace 15 años comenzamos el monitoreo del pato de los torrentes que está aquí A partir del 2006 lo que pudimos lograr en el Parque Nacional La Guayhuapi es darle continuidad al monitoreo de la especie y eso es lo que festejamos este año, que pasaron ya 15 años Hay otra cosa que tenemos que festejar, que se trata de un logro colectivo El protagonista es el pato de los torrentes y todas las personas de la institución y colaboradores hicieron posible esto Entonces nosotros hablamos que este mes o este año festejamos esa continuidad que hace posible que sepamos un poquito más del pato de los torrentes y de esta manera lo podamos ayudar en algunos lugares del parque Hola, mi nombre es Facundo Vital, soy docente y fotógrafo de naturaleza La primera vez que escuché hablar de la especie fue durante un curso de observación de aves allá por el año 2010 y recién en julio del 2011 pude verlos personalmente Fue una pareja engascada a los alerces lugar donde ya no es tan frecuente encontrarlos A partir del año 2012 comencé a colaborar con Gerardo Cerón y fue ahí donde realmente aprendí sobre la especie y todas las dificultades que atraviesa Recorrí unos cuantos ríos aptos a lo largo del Parque Nacional y en diversas épocas del año buscando algún indicio de ellos Hola, mi nombre es Gabriel Romero y como miembro del COA Bandurria tuve la oportunidad de participar en el monitoreo del pato de los torrentes en la zona de Río Villegas y bueno, el monitoreo nos permitió conocer lugares increíbles del río donde corre encajonado es cierto también que nos tocaron hacer guardias de varias horas bajo la lluvia o con frío pero el resultado es altamente agradable pasamos momentos increíbles y nos permitió, como les digo, conocer lugares muy bonitos de la Patagonia Hola, mi nombre es Mariano Jalil formo parte del Club de Observadores de Aves de Dinahuapi y en esta oportunidad queríamos aprovechar para saludar a Parques por el aniversario en el monitoreo del pato de los torrentes y también agradecerles porque como club fuimos convocados para poder participar en esta actividad Hola, mi nombre es Juliana Nielsen trabajo en el Departamento de Conservación Soy Vasco Azúa trabajo en el Departamento de Conservación hoy estamos en la confluencia de los Ríos Villegas y Río Manso en búsqueda del pato de los torrentes hasta acá llevamos una hora de búsqueda y de estar apostados esperando el momento de que pasar y no ha pasado nada así que recibimos el comentario de un poblador acá vecino, de Montupán que dijo que a lo largo de la semana le había visto aguas arriba del río Villegas así que nos vamos a desplazar para que de eso Jeremías Mancini, guardaparque del Parque Nacional Predelta y quiero saludar en estos 15 años a toda la gente del Parque Nahuay Huapi que viene trabajando con el pato de las torrentes tuvo la oportunidad de colaborar en el proyecto 2015 y 2016 y bueno, es una especie muy muy linda que tenía la esperanza de poder verla y por suerte tuve la oportunidad de trabajar y verla en la zona de Los Rápidos fue mi primer registro así que bueno, un saludo grande para todos Hay un aspecto que también hay que señalar importante que es el Estado tiene el deber de conservar a las especies la biodiversidad, los procesos naturales es un deber, para eso está la administración de parques nacionales pero si las personas, la sociedad no participa eso no es una realidad queda solamente en la posibilidad que tiene el Estado entonces esto es muy importante si la gente no hubiera participado y hablo de gente, los guardaparques, los técnicos, los administrativos los guías del parque nacional de todas las especialidades los investigadores, los observadores de aves los vecinos, los visitantes si no contáramos con toda la información que ellos recogen en el campo en ese sentido la gente que hace, colecta ese dato lo pasa al parque y eso constituye y fue constituyendo a lo largo del tiempo una gran cantidad de información que después es analizada y que nos ayuda a entender un montón de cosas Hola, yo soy Mercedes integrante del COA Bandurria de Dinahuapi soy docente y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder monitorear al Pato del Torrente durante un año en dos sectores que Parques nos asignó el grupo iba dos veces por mes llenamos una planilla con datos de observaciones y de registros conocíamos muy bien los sectores y bueno, al final llegó el día en que habíamos caminado mucho tiempo río arriba y bueno, ahí estaba flamante macho posado en una piedra cabeza blanca líneas negras pico rojo espalda rayada nos quedábamos estáticos inmóviles nos dejó fotografiarlo un buen rato después nos miró y voló y voló río abajo bueno, muy contentos volvimos muy contentos no nos entraba la emoción en el cuerpo felices de haberlo visto valió la pena la misión estuvo cumplida bueno felices 15 años hola, buenas tardes mi nombre es Marcos soy guardaparque nacional estoy trabajando en este parque hace ya unos tres años hace un año que estoy en la seccional Lago Roca un lugar donde podemos observar el pato de los torrentes si hacemos recorrida yendo a la cascada de los alerces se suele ver hay que tener un poco de suerte pero lo podemos encontrar en estos lugares participo activamente de este proyecto haciendo distintas recorridas por lagos y ríos también algunos caminos internos que hay dentro del parque haciendo observaciones haciendo relevamientos de cómo está el estado del ambiente y bueno, principalmente observando y registrando los avistamientos de este pato hola, ¿cómo les va? bueno, mi experiencia tratando de cuidar al pato de los torrentes fue bastante graciosa porque junto con un grupo de tres personas más que componemos el Coa Bandurria de Dinahuapi recorrimos una zona del río Villegas teníamos una guardia de cuatro horas así que durante esas tres horas y cincuenta y nueve minutos que recorrimos el río para arriba, para abajo buscando a ver si lo encontramos no tuvimos ninguna novedad y cuando ya se estaban cumpliendo las cuatro horas y estábamos directamente ya empezando a armar las mochilas a preparar todo para volvernos estábamos parados los cuatro charlando atrás de una gran piedra y alguien del grupo se asoma atrás de la piedra esa y había un pato, el torrente mirándonos, creo que estaba observando la charla nuestra y cuando intentamos tomar una cámara algo para poder dejar un registro de esa situación nos chocamos tal cual eran los tres chiflados nos chocamos, nos chocamos entre nosotros no pudimos hacer nada y el pájaro se fue el pato se fue así que apareció en el minuto cuando se cumplían las cuatro horas así que fue muy graciosa la situación de intentar sacar un registro de esa situación y que nos chocáramos entre nosotros y no poder hacer nada para poder marcar ese registro pero esa fue nuestra anécdota de las cuatro horas de estar vigilando o haciendo registro sobre el pato de torrente gracias, hasta luego el monitoreo es una forma que tenemos de poder evaluar después a lo largo del tiempo cómo están las poblaciones de los animales en general se trata de unas visitas sistemáticas a determinados lugares y se completan una serie de datos en una planilla de campo se toman fotografías, videos y un montón de datos de lo que se ve en el río de los patos que se llegan a ver y de su entorno, de su hábitat y eso se hace siempre de la misma manera y en los mismos sitios entonces hace posible después comparar esos datos a lo largo del tiempo porque fueron tomados de la misma manera y eso comenzó en el año 2006 en forma sistemática antes del 2006 también ocurría porque la administración de parques nacionales consideró que era muy importante el seguimiento de esta especie en todos los parques nacionales de Patagonia entonces, pero, ¿qué pasaba? ¿qué pasó? tenemos información ya a partir de fines de los 80 pero en forma discontinua y con muchos baches entonces a partir del 2006 lo que logró el parque fue mayor continuidad o sea que no pasó ni un año que se hiciera el monitoreo y como que ya se ajustó a una forma de hacer el monitoreo que se hizo estándar y continúa de la misma manera esto es lo que permite después comparar los datos de eso se trata el monitoreo como en este caso es el pato de los torrentes y también lo tenemos para otras especies no lo hacemos en todo el parque imagínense que en el parque hay más de 250 arroyos identificados que van a ver otros cursos también que no los conocemos este parque es muy grande entonces los sitios de monitoreo son fijos en lugares donde realmente el pato puede llegar a tener problemas de conservación coincide en general con áreas de un uso público intensivo entonces esos sitios son priorizados vienen siendo priorizados siempre como decía son los mismos pero al hablar en un año por ejemplo podemos identificar un lugar muy interesante y lo incluimos en el monitoreo entonces se van agregando sitios pero siempre de la misma manera y sin perder la inercia eso es lo importante cada señal de su presencia es una alegría y cada avistaje lo es aún más tengo la enorme fortuna de haberlos visto en situaciones de lo más diversas descansando sobre piedras en medio del río comiendo en rápidos buceando en remanso he visto interacciones de la pareja que tiene que ver con la nidificación y finalmente relacionarse con sus hermosos pichones desde el cuidado mientras ellos juegan en una pequeña cascada pasando por el incentivo para que nada encontre la corriente hasta una hermosa siesta bajo el cuidado de su madre espero poder seguir aportando datos sobre esta increíble y sensible especie y que el proyecto pueda cumplir muchos años más Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica pertenezco al Coba Bandurria de Inahuapi y aprovecho este espacio para sumarme al festejo por los 15 años del monitoreo de esta especie tan increíble que es el pato de los torrentes recuerdo la primera vez que vi uno fue en una salida con un amigo que es fotógrafo docente y sobre todo amante de la naturaleza y me dijo acompáñame que voy a buscar un pato muy particular no sabía lo que estábamos buscando y bueno ese día lo vimos y eso fue la puerta de ingreso a una especie que me cautivó el poder encontrarlos el poder aprender de ellos de sus hábitos sus desplazamientos y bueno más tarde también me enteré de los problemas de conservación que está enfrentando la especie tuve mucha suerte porque conocí muchísimas personas que están trabajando en distintos puntos de la Patagonia para el pato de los torrentes hay muchísimo detrás de la especie mucha dedicación mucha pasión muchas horas de esfuerzo horas de campo investigación así que bueno son un montón de factores que van sumando a que los conozcamos y los querramos cada vez más Hola soy Gael integrante del Coabandurria y mi experiencia con el monitoreo de los patos de los torrentes fue muy divertida a pesar de que no lo vimos pudimos hallar muchas otras especies Bueno estamos en otra de las salidas en el marco del monitoreo del pato de los torrentes otra vez en el Villegas Villegas arriba vinimos en esta ocasión ¿Usted querés contar un poquito la travesía que hicimos hoy? Bueno hoy recorrimos la cueca del río Villegas aguas arriba en busca del pato de los torrentes y la semana pasada nos encontramos en un tramo más abajo a un pato de los torrentes adulto que al vernos se trasladó aguas arriba pensamos que íbamos a poder hacerle una toma hoy recorrimos el río y no lo hemos encontrado aún así que vamos a quedar apuntados guardados un rato para ver si aparece en un tiempo más como hacemos para que todas esas personas esos actores sociales se involucren con la conservación del pato de los torrentes bueno eso es un trabajo de hormiga que hacen otros compañeros que tenemos también en el departamento y también en el área de comunicación y prensa que es trabajar con los actores sociales para que sepan de qué se trata para que se involucren también todos estamos comprometidos en una devolución de eso que se hace eso es importante el respeto todo eso que genera confianza yo te doy un dato y vos podés hacer con ese dato entonces bueno es toda una cadena de esfuerzo de respeto y de confianza que eso se logra solamente con el tiempo también entonces por eso lo ponemos en valor eso es muy importante es un muy lindo proyecto la verdad que encontrarse con uno requiere de un esfuerzo de un tiempo que poca gente tiene y es un privilegio poder estar en el terreno y poder observar el pato de los torrentes que es uno de mis favoritos es uno de mis favoritos por la forma que tiene de nadar bueno también sus colores son muy llamativos no es un pato común vive dentro de aguas rápidas cumple casi todo su ciclo de vida en las cuencas tiene una capacidad de adaptarse al ambiente única así que por eso se lleva mi favoritismo nosotros estuvimos en varias ocasiones monitoreando el pato y no habíamos conseguido registrarlo no lo habíamos podido ver hasta que ya hacia el fin de la etapa reproductiva cuando ya pensábamos que no queríamos tener suerte de poder verlo tuvimos la fortuna de poder subir río arriba porque ya las condiciones del río por la sequía había bajado mucho el río entonces pudimos caminar río arriba y bueno íbamos en un grupo de cuatro miembros del COA caminando entre las rocas donde el río estaba muy encajonado y yo iba último con el grupo y de repente me tocó ver el río ver el pato ahí abajo del río y bueno entre la emoción de ver el pato y el intento de avisarle a los demás no sabíamos cómo hacerle señas para que volvieran pero bueno por fortuna el pato nos vio se movió un poquito pero nos permitió tomarle fotografías de ambos perfiles y de la nuca y así nos dimos cuenta que era un ejemplar macho que no tenía registros en el parque así que tuvimos la oportunidad también de bautizarlo y como lo hicimos en el marco del COA bandurria le pusimos bandú así que así fue nuestro aporte de reconocer un individuo macho adulto para el monitoreo del pato el pato de los torrentes es un pato pertenece a la familia de los patos y tiene la particularidad de que vive exclusivamente en ríos y arroyos de montaña con aguas muy rápidas y arroyos con corriente acá acá tenemos la foto del macho es muy bonito tiene la particularidad que tiene un patrón de coloración y de marcas en la cara que eso permite identificar los individuos esto es como la huella digital para nosotros en este caso nosotros ya lo estamos usando es un método muy antiguo cualquier animal con manchas o rayas puede ser identificado en cualquier especie y también esto lo empezamos a utilizar tenemos un catálogo de fichas individuales de los machos y eso nos permite identificarlos las hembras son mayormente grises y pardas un pardo más bien rojizo y no tienen ninguna marca individual que las pueda identificar y bueno tienen trares el ciclo anual en el parque nacional entonces vamos a saber en qué mes en qué periodos del año que hace la especie en cada periodo del año forman parejas defienden un territorio ahí tienen los pichones elige para hacer el nido huecos de árboles o de rocas y después los patitos como todos los patos son midifugos a los pocos días de nacido ya se tiran al agua y no vuelven más al nido y ya ahí los padres se vuelven locos para criarlos porque son muy traviesos y bueno en esos ambientes imagínense los hijos de ustedes los que tienen hijos chiquitos que harían que se suben a los árboles que al casa del vecino que a las medianeras bueno los patos son iguales así que después los padres patos de los torrentes tienen mucho trabajo con esas crías se alimenta debajo del agua buscando principalmente larvas de insectos acuáticos que están abajo en el sedimento y en las rocas por eso es un gran zambullidor también y un experto en nadar a encontrar las corrientes me parece algo muy muy positivo de parte de parques que pueda integrar a personas ajenas a esta institución o sea que puedan hacer algo mucho más abarcativo porque bueno nos falta personal en ese sentido si solo contamos con el guardaparque de la zona no vamos a estar las 24 horas en un solo lugar observando en cambio si podemos incluir a gente externa podemos abarcar todo el parque que tiene más de 700.000 hectáreas y bueno esto nos ayuda en una mano enorme también formo parte del equipo del COA que sale al campo a monitorear esta especie y creo que todo lo que podamos hacer desde nuestros lugares es súper importante para colaborar con el conocimiento y con la preservación por último y para ir despidiéndome hay un proverbio nativo americano que dice algo así como que no heredamos la tierra de nuestros ancestros sino que la tomamos prestado a nuestros hijos y creo también que se refiere a las especies que viven sobre la tierra y desde ahí nace un compromiso y acciones dedicadas enteramente a poder preservar y dar a conocer esta especie así que bueno muchas felicidades por estos 15 años de monitoreo y vamos por muchos más como siempre damos recomendaciones en el Ecos del Parque que podés hacer vos que estás mirando el programa y te enterás ahora todos podemos hacer cosas para cualquier cosa para proteger esta especie tan particular tan emblemática de los ambientes de montaña de los ríos de montaña como siempre decimos si vas a pescar o y se te desprende la línea nunca la dejes suelta trata de recuperarla al señuelo todo porque eso puede engancharse en el pato de los torrentes vieron que las moscas y los señuelos se parecen a las a las largas de insectos o a los insectos entonces puede haber un accidente ahí pueden enredarse también las patitas del cuerpo en una tanza así que si se te desprende la línea de pesca por favor recuperala si no pescas pero vas a tomar mate o a disfrutar un día caminando por la costa de los arroyos y ves una línea una línea de pesca o una tanza tirada agárrala recuperala llévatela a tu casa y la descartás siempre es bueno hay muchas formas pero lo más importante es fraccionarla para que eso después si aparece en otro lado con los residuos o no genere más problemas en otras aves también controlando la basura si ves vas a rollos de montaña si ves basura colectala siempre con los cuidados si tenés guantes o con otra bolsa para que no te tomen contacto ahora que usamos barbijo por el COVID nos conviene también hacerlo con el barbijo si ves personas si ves personas que hacen lo que no tienen que hacer tirar basura hacer fuego en lugares muy cercanos de la costa donde sea decirle a esas personas que no es correcto explicarles que pueden de esa manera mejorar el hábitat del pato de los torrentes mejorar condiciones de vida de las especies y de nosotros mismos esas son las principales recomendaciones bueno hay muchos sitios del parque no muchos pero hay al menos dos o tres que tienen un cartel que dice aquí vive el pato de los torrentes y explica un poquito quién es y qué hace y dice abajo si lo ves avisanos está en cascada los alerces en cascada ñivinco hay dos carteles que recuerdan este momento interpretativos pero recordá entonces que si aunque no ves el cartel pero veas el pato de los torrentes tenés que enviar el avistaje a conservacionnh arroba apn.gov con velarga punto ar mandás ahí cuándo lo viste a qué hora qué estaba haciendo y si por supuesto le pudiste sacar una foto donde sea con el celu eso también es muy importante y después de esa información nos llega a nosotros siempre dejar un contacto por supuesto si mandás un correo electrónico va a estar tu correo electrónico pero si no también podés agregar un teléfono para que nosotros nos comuniquemos y obtengamos más información y eso ayuda muchísimo muchísimo los visitantes también porque los visitantes podemos ser nosotros mismos vecinos de Bernal chocamos al parque o personas que viven muy lejos que están de vacaciones o sea esos datos que nos mandan es importante por qué y por qué también es tan relevante porque es un pato difícil de observar la posibilidad de observarlo es menor de una bandurria y de un tero de un cóndor mucho menor entonces es importante cuanto más cantidad de personas estén atentas a observarlo va a ser mayor la probabilidad de verlo bueno y eso también está sucediendo por eso estamos muy contentos esa cantidad de avistajes que tenemos a lo largo del tiempo que tuvimos y que vamos a seguir teniendo es por eso justamente porque es una especie poco observable y casi te diría que la ves de casualidad muchos de nosotros de los equipos cuando salen a hacer monitoreo o salen los guardapartes también y nosotros los administrativos los técnicos no lo vemos en cambio a veces vas a hacer otra cosa a un lugar por otro tema vas al campo y lo ves y dices pero cuando vengo a buscarte no estás es poco detectable así que son todas cosas que condicionan que por ahí hay mucho más de lo que vemos y sí probablemente pero hoy por hoy aprovechando Echos del Parque es decir estén atentos si van a un arroyo a pasar el día de campamento y cerca hay un arroyo estén atentos sería fantástico si muchos de los que nos están mirando se suman y lo tienen en cuenta para las próximas salidas volviendo a esto de que es muy importante el trabajo colectivo la participación de la gente y cuantos más seamos mirando los arroyos más registros vamos a tener así fue que pudimos tener en el Parque Nacional de la Huayhuapi las primeras fotos de una clase de edad de pato que no estaba muy no era muy conocida y que incluso no estaba muy desarrollada en las guías de campo que son los subadultos son distintos distintos al adulto y distintos al juvenil y al pichón y eso fue por la participación también de compañeros nuestros muy comprometidos y de fotógrafos de naturaleza y de guías y de observadores de aves y visitantes que les sacan 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 y así obtuvimos fotos de cómo es un subadulto y eso es importante también para después interpretar la información y los datos y poder hacer los informes los invitamos a todos y a todas a participar de esto es muy simple solamente tienen que recordar que cuando salen al Parque Nacional o a Bariloche Villa de la Costura cualquier Villa Traful cualquier lugar dentro de los égidos o del parque donde haya arroyos estén atentos a mirar si está este pato esa es la forma de participar y van a ver qué importante es esa observación y entre todos vamos completando el gran rompecabezas del pato de los torrentes en este parque y vale también el programa este un homenaje a ellos a todas esas personas que nosotros decimos que también son del parque somos una familia somos un grupo un equipo somos un colectivo que trabaja por la conservación entonces estamos todos incluidos aunque todos formamos parte de este colectivo para trabajar en la conservación en este caso del pato de los torrentes y también de otras especies que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo